Pamparababa, 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 pamparababa Tengo una vaca de té, pues una vaca cualquiera Pide leche condesada, hay que guacamata salada Tolón, 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 tolón Tengo una vaca de té, pues una vaca cualquiera Pide leche condesada, hay que guacamata salada Tolón, 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 tolón Pide leche que se remo, que se remo depilando Cuando me sonrico, me sonrico, me sonrico delicio Tengo una vaca de té, pues una vaca cualquiera Pide leche condesada, hay que guacamata salada Tolón, 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 tolón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!